Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo video de League of Legends, LOL Estoy un poco alterado porque había grabado una partida anterior Que supuestamente iba a ser la que iba a mostrar aquí Y fue como una mierda Me terminé enojando ¡No! ¡Puta la wea! ¡Maldito Six! ¡No! ¡No! ¡Me cago en la puta! Pero bueno, quería grabar una nueva, por eso estoy acá ahora Así que bueno, voy a jugar con Vayne O Vayne, como quieran decirle Bueno, se empieza con la W Va a desactiver la pasiva Y la verdad se ha dicho Como a diferencia de otros desees que empecé con el Phil Infinito Hay que empezar con el Phil Rearruinado Mejorando siempre la velocidad de ataque primero Me dijeron que eso es porque bueno, mientras más velocidad de ataque tengas Más rápido puedes disparar la pasiva La pasiva son que disparas tres básicos Y el tercero produce una cantidad de daño Más cierto porcentaje de ataque Bueno, pero a mí no me convence porque yo como que siento que de repente cuando tenéis mucha velocidad de ataque Y no tenéis nada de daño Como en mi caso, que después igual vais subiendo Eh, no pegáis nada Pegáis mucho, pero nada Le he de usar la pasiva Pero yo cuento que la pasiva igual también tiene cierto efecto cuando No sé, hacéis más daño también Ven aquí, te mostraré el más allá Lol, ya El problema de la pasiva es que tenéis que usarla Un tercer disparo Y hay ocasiones donde no se va a dar esa oportunidad Porque si no voy a llegar abajo torre O me van a amagarrar, me van a matar Cualquier cosa ¿Cachai? Eso no llego a ese momento ¿Entendí? Es el problema Es como cuando ocupáis la H Y la H tenéis que esperar que cargue la Q Y decís Oh, tengo la Q cargada, tengo que usarla Pero no siempre podéis usar la Q cargada A mí me pasa algo parecido Todavía me cuesta manejar la vaina Sobre todo la E Que es la cuestión que tú la mandáis lejos Y se la mandáis contra una pared Bueno Ahí por ejemplo No tuvo la suficiente fuerza para tutirla Bueno, debo decirlo Todavía me cuesta jugar con vaina Y todavía no la mineo Y cuesta porque necesitas algo de habilidad Cuesta Me falta uno ¿Te parece que necesitas velocidad de ataque Hacer esas cosas rápido y no demorarte tanto No tengo dinero No tengo ganas Cuidado Cuidado No ¡No! ¡Ni! Pero... Ok, estamos a mano Estamos a mano con la ayuda ¡Escuta! 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 ¡Ah! ¡Chao! ¡Qué rabia! ¡Toma! ¡Toma! ¡Qué rabia, man! Tan lento que no agarra a nadie ¿Quieren que agarre el ADC? Ese culiado tiene como algo parecido a la Tristana que se asalta Se arranca con una facilidad ¡Ay, ay, ay! ¿Qué queréis que vuele? Vamos a hacer rápido esta cuestión Debería temerme ¡Toma! ¡Ah! ¡Toma! ¡Ah! ¡Toma! ¡Ah! ¡Toma! ¡Ah! ¡Toma! ¡Ahí le agarre el ritmo a la wey! ¡Ahí está! Así que me conviene... Creo que me conviene más bailarín Que... Porque si no... Bueno, no tengo zapas así de descargas Pero por lo menos tengo más golpe crítico Y tengo... Tengo velocidad de movimiento Tengo velocidad de movimiento ¡Ah! ¡No active nunca la wey! ¡Pégale! ¡Pégale! ¡Pégale ese culio! ¡No, cagó! ¡Pero estallé algo! ¡Hijo de puta! ¡No active nunca la wey! ¡Demonio! ¡Ve! ¡Me costó! ¡Ya! ¡Eso fue porque no active nunca la wey! ¡Lo reconozco! ¡Vamos a activar la wey! Realmente como que... Ocupo esta humedad de teclado no... No sé si el teclado... Yo sé si estuviera... ¡Aaah! Vale... ¡Vamos a torre! ¡Vamos a luchar! a ver si que... puta la uña para que? ya vaya vaya a pelear, vaya a las pelees juntos vengo y me matan para eso mejor no venguna esa uña... para esa uña vine para esa uña vine para esa uña vine para esa uña vine no me voy tan lejos me cago que rabia que rabia por que siempre tocan equipos tan como la uña? se ven que no se pudo pero ya todo el equipo vaya igual peor me voy a apoyar me voy a apoyar manito me mande un cuadruple loco están todos para el pico bueno si se algo bueno que ya he hecho ya voy a volver mejor por serado me das tanto reclamar y de repente los mate a todos jajaja que buena esto a ver me alcanzaria a comprarme la static pero siento que me va a ser mejor la si comenzamos veale 88, 89, 90, 91, 92 4, 5, 6 89 no hay la niña tengo un poco mas de velocidad igual me falta comprarme la presteza las griegas del berserker bla 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 pero por lo menos voy ahora parece que eso vuelve a quedar que me voy a meter ahí asesinar por doble enemigo asesinar por doble enemigo andate para atrás andate para atrás a 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 mientras tanto la 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 ahora vamos por a 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